Aquí estamos en la isla de Los Patos, como ustedes ven, la hemos puesto hermosa y recién acabamos de plantar aquí el árbol número 50.000. Quiero agradecer toda la colaboración de los centros vecinales, el gobierno provincial, las instituciones, muchísimos jóvenes que trabajan solidariamente ayudándonos a cuidar el planeta. Elegimos este lugar, la isla de Los Patos, porque significa la recuperación de todo el río Suquía que viene realizando nuestro intendente Martín Yardora. Con acciones como esta defendemos al ambiente y hacemos que Córdoba cada día esté mejor.